La Alcaldía Municipal de Barbacoa de Nariño rechaza efusivamente las acciones contrarias que se realizan de violencia en nuestros territorios, en especial en nuestros territorios indígenas. Hoy por hoy, Barbacoa de Nariño como municipio receptor de múltiples desplazamientos masivos, hacemos un llamamiento a los órganos departamental, a la institucionalidad a nivel nacional para que converjan a nuestro territorio y podamos, unificando esfuerzos, concretando puntos de vista y unificando acciones, mitigar este flagelo de la violencia que se nos acrecenta día a día en nuestros territorios.